¿Te has enterado? Hay una fiesta genial en el club esta noche. Sí, ya lo sé. Y voy a tener el mejor vestido de la historia. Olvídalo, esta fiesta es solo para parejas. ¿Parejas? Oh tío, no tengo a nadie con quien ir. Yo tampoco, vamos a otra fiesta. Puedes conseguir el tipo que quieras, eres tan brillante y hermosa y nadie se fija en mí. Mila, te equivocas. ¿Qué es? ¿Una nota de amor? Dame eso. Algún imbécil me está gastando una broma. Vamos a la cantina. ¿Por qué has tirado la nota? ¿No te interesa saber quién lo escribió? Oh, eso no me interesa. Se equivocó si pensó que me derretería ante alguna nota. Hola, ¿puedo acompañarte? Vamos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Hace unos cinco minutos. Así que viniste a las nueve y media. ¿Qué estás escribiendo? Estoy anotando cuando entró y salió cada alumno. Cuidado, es un documento escolar. Entonces, ¿por qué lo has traído aquí? Está loca con esa revista, corriendo con él como un pollo. Tienes razón. Hablando de pollos, mira quién está aquí. Sí, será mejor que salgamos de aquí. Tienen suerte de que hoy sea amable. Imbéciles, ni siquiera limpiaron la mesa. No te preocupes. Y sé cómo darles una lección. Bien, vamos a tomar un TikTok. Espera, voy a por unas patatas. Vamos, Kuzia. Casi. Vamos, vamos. Sí, hecho. ¿Has visto eso? Gale terminó mis papas fritas. Simplemente no la alimentan en casa. Este chocolate es tan dulce como tu cariño. Y me voy a enfermar. Eso es asqueroso. ¿Has visto quién se ha acercado a mi mesa? No, los chicos están al teléfono y Luna siempre está escribiendo en una revista. Alguien me pasó un chocolate con una nota estúpida. Definitivamente es uno de los tipos que lo hizo. Luna, ¿quién se ha acercado a mi mesa? Leona, no tengo tiempo para seguir tus cosas. Bien, hablaré con los chicos más tarde y averiguaré quién fue. Leona, ¿por qué más tarde? Averigüémoslo ahora. Oye, ¿quién hizo esto? Los pasteleros hacen el chocolate por si no lo sabías. Ja, ja, ja. Muy divertido. ¿Quién de ustedes está plantando notas de amor en Leona? ¿Quieres que todos se burlen de mí? ¿Por qué le gritas a toda la escuela? ¿Por qué no dejáis de llamar la atención con vuestros gritos? No pueden hacer otra cosa. Cállate. Basta, chicas. Silencio. ¿Qué quieres? ¿Qué te ha pasado? Tengo un admirador secreto. ¿No estás contento? Me sentiría mejor si supiera quién es. Yo también. Vamos, deprisa. Te voy a patear el culo. Oye, aléjate de la televisión. Sí, estamos jugando. ¿Estás loco? ¿Quieres problemas? Oye, hermano, ¿qué pasa? Vamos, pegal. Les estoy hablando de algo serio. ¿Quién de vosotras está ligando con Leona? Oye, estamos jugando aquí. ¿Qué nos importa tu novia? Y yo que pensaba que fuiste tú quien le puso la nota. Así que fuiste tú. Uf, sabías que era mía. ¿Queréis pelear? Archie, si rompes el televisor, ¿cómo vamos a jugar? Sabes, a mí también me gusta Leona. Idiota, lo vas a conseguir. Relájate, hombre. Cálmate. Bien, bien. Entonces, ¿de dónde es la nota? Mientras ustedes se pelean, alguien actúa. Para cuando estos dos se despierten, Leona se va a casar. Seguro. ¿No reconoces la letra? No. Demasiado limpio para nuestros chicos. No entiendo por qué no lo dice de inmediato. Tal vez sea tímido o tenga miedo de que lo rechaces. Tenemos que averiguar quién es este chico. Leona, ¿y cómo lo vas a averiguar? Pediremos ayuda a Luna. Claro, ella escribe todo en un diario. Sí, así lo descubriremos. ¿Qué es eso, el jardín de infancia? ¿Quieres saber de dónde es? Un mensajero lo trajo para Leona esta mañana. ¿Es seguro? Sí, dijo que era de un admirador secreto. Es tan romántico, tienes mucha suerte. No lo creo. Nunca he tenido un admirador secreto. Estoy muy celoso de ti. Yo también creo que es romántico, pero Leona no lo entiende. Luna, tienes que ayudarme a descubrir quién es. Dame tu revista. Pero así arruinarás todo el romance. Sí, yo esperaría más regalos. Cuando consigas un admirador, entonces podrás decidir qué hacer. Bien, seguidme. ¿Qué quieres saber? ¿Cuál de los chicos llegó antes que nosotros? Yo vine primero, luego Alice y Gela, y después vosotras. Luego llegaron los chicos, y Chuck y Phil incluso llegaron tarde. Hay algo mal aquí. Tal vez Gela y Alice vieron algo. ¿Crees que voy a hablar con ellos? De ninguna manera. Si no quieres saberlo, eres bienvenido. ¿A qué viene tanto ruido? No es asunto tuyo, piérdete. Oh, somos tan importantes. Oh, Leona, he oído que tienes un nuevo pretendiente. No es de tu maldita incumbencia, vete. Chicas, basta. Bien, ya nos vamos. Y lo he visto, es muy guapo. ¿Lo has visto, de verdad? No, y lo he visto esta mañana junto a las taquillas. Definitivamente es él. ¿Lo viste bien? Sí, puedo describirlo. Solo si Leona me lo pide. ¿Qué? De ninguna manera. Solo quiere humillarme. Pero si no, no sabremos quién es tu fan. Eres tan arrogante que ni siquiera puedes preguntar. Salgamos de aquí. De acuerdo. Gela, háblame de ese tipo. Por favor. Eso es diferente. Era un tipo alto, un chico rubio con ojos azules, se acercó a las taquillas y se fue, y tenía un coche genial. No conozco a tipos así. No conozco a tipos así. Yo tampoco. Probablemente el tipo nuevo es guapo. Simplemente es súper guapo. ¿Lo has reconocido? Nunca lo había visto. Pero definitivamente no es uno de los nuestros. Menos mal que no es uno de tus bobos. Leona para. Quiera ayudar. Leona tiene suerte de que oeste de muy buen humor. Leona, definitivamente tienes que salir con él. Lo pensaré. Esa rubia lo conseguiría de mí. ¿Y qué vas a hacer? No me voy a rendir. Voy a luchar por Leona. ¿A quién crees que elegirá la chica? A un chico guapo con un coche chulo o a un colegial normal y corriente. Cuya no lo entiendes. Todo es cuestión de sentimientos. Se enamorará de mí. Nadie la detendrá. Hablas como una chica. Es asqueroso. Qué suerte para Leona. Hay un hombre tan guapo corriendo detrás de ella. Nadie corre detrás de ella. ¿Quién la necesita? ¿Cómo? Me hablaste del hombre guapo. Y yo inventé todo esto. ¿Cómo? ¿Y las notas, los regalos? Los regalos y las notas son todos de mi parte. Espera. ¿Estás enamorada de Leona? Alice, no seas absurdo. Entonces, ¿por qué? No entiendo nada en absoluto. Para darle una lección a Leona. Y no creo que sea una buena idea. Escucha mi plan. Cuando acepto una cita con un admirador secreto, un menor vendrá a conocerla. Será un menor acompañado. ¿Qué? ¿Llamaste a un junior? Sí. Le prometí dinero si decía que sí. ¿Y qué sentido tiene? Todo el mundo verá que Leona sale con menores de edad. Imagina cómo arruinaría eso su reputación. Es un plan muy extraño. Alice, ya verás. Lo conseguiré. Tienes mucha suerte. No puedo esperar a ver a este tipo. Es raro. Sin embargo, conozco a todos los chicos guays de la ciudad. Tal vez se haya mudado recientemente a nuestra ciudad. Archie, ¿me has traído un regalo? Ah, sí. Eso es muy dulce. Podrías salir, por favor. Vamos, vamos. Estabas a punto de ir a dar un paseo. Voy a ver si un admirador secreto ha enviado algo. Pero yo... Ahora habla. Nadie nos detiene. Pero yo... ¿Me has traído un regalo? Muy dulce, gracias. En realidad, no. ¿Me estás diciendo que soy la chica más guapa del colegio? Archie, eso es muy dulce. Nunca me habían dicho eso. Ahora, si me disculpan, tengo que irme. Completo desastre. Acabó de ver a Mila con tu regalo. Mila pensó inmediatamente que era un regalo para ella. ¿Y por qué no dijiste que era para Leona? Porque no se callaban. No pude ni siquiera decir una palabra. Sí, Mila es así. La conozco bastante bien. Lo peor es que Leona cree que me gusta Mila. Por cierto, Leona volvió a recibir una nota de un admirador. Cada vez me gusta más Archie. Me halaga tanto. Estamos con él para siempre. Bien por ti. Necesito hacer una foto. Vale, un regalo de mi amante. Celebrar Archie. ¡Hecho! ¿Es de él? ¿Qué dice? Sugiere que nos reunamos después de la escuela. ¿Quiere que diga sí o no? Claro, di que sí. Podemos ir a la fiesta juntos. Yo y Archie y tú y... ¿Cómo se llama? Ni siquiera sé su nombre. ¿Y qué respondes? ¿Phil? ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos hablando de chicas. Vete. Hay alguien esperando a Leona en la cantina. ¿Quién? Ven y descúbrelo. Es él. Ya está aquí. Pero no estoy preparada. Eres preciosa. Toma un respiro. Ahora vete. Pero no puedo. Leona, no es que nadie te obligue a besarlo. Ve a hablar con él. Y si no te gusta, vete. Y si no es normal. Ahora mismo voy. Grita si pasa algo. Bueno. ¿A dónde? Tu admirador secreto estará aquí pronto. Ojalá pudiera. ¿Quieres algo? No, gracias, Phil. Oh. No te reconozco. ¿Nos hemos visto en alguna parte? ¿Qué? Chuck. Nena, soy el hombre de tus sueños. ¿Y te has lavado las manos antes de tocarme? Por supuesto, mi princesa. Dios, eso es horrible. Tú mismo nunca te acercarías a un tipo tan duro. Claro que no. Tienes suerte de que me atraigas. Así que fuiste tú quien envió los regalos. ¿Y Gela estaba hablando del tipo rubio del coche? No, cariño. Actúo directamente. Ah, puedo ir. ¿A dónde la cita acaba de empezar? Lo siento, Chuck. No estoy preparado. Al menos no con usted. Leona, puede que no haya una segunda oportunidad. Bueno, ¿cómo te fue? Creo que estaba avergonzada. Tal vez no le gustabas. ¿Qué? ¿Qué chica no me quería? Y no lo sé. Bueno, ¿cómo te fue? Es guapo. Es inteligente. No podría haber ido peor. Fue Chuck. ¡Guau! ¿Es tu admirador secreto? Tira esa chocolatina. Nunca se sabe de dónde la has sacado. No, el admirador secreto es otra persona. Chuck estaba coqueteando conmigo. Qué asqueroso. He descubierto algo. Luna, ahora no. Leona está triste. Cariño, ¿no lo entiendes? Piérdete. He descubierto quién es tu admirador secreto. ¿De verdad? Deberías haberlo dicho enseguida. ¿Y quién es? He investigado un poco. Vamos, no lo alargues. Bien, he comprado su escritura. Ya sabemos que no son los chicos. Sí, no son los chicos. Es Gela. ¿Gela? No puede ser. ¿Gela está enamorada de Leona? Estoy sorprendido. No, creo que está tramando algo. Ha perdido el miedo. Tenemos que darle una lección. ¿Cómo? Tengo una idea. ¿Cuál es tu asunto urgente? Debemos darle una lección a Gela. ¿Puedes hacer algo? No hay problema. ¿Qué quieres? Todo este asunto del admirador secreto. Y he decidido confesarte algo. Continúa. Me gustas mucho. ¿Quieres tener una cita después de la escuela? Vamos a charlar. No me importa. Nos vemos entonces. Este es el mejor día de mi vida. ¿Te ha dicho algo, Kuya? Sí, me invito a salir. ¿Y has dicho que sí? Por supuesto me gusta. Ten cuidado, Kuya es un tipo turbio. Kuya habló muy bien. Definitivamente está enamorado de mí. Como quieras, depende de ti. Ya viene. Kuya, ¿qué están haciendo aquí? Nos enteramos de tu estúpida broma. Y quien nos haga esto, será castigado. Kuya, pensé que... ¿Creíste que me podía gustar un imbécil como tú? Ahora sabrás cómo meterte con Leona. Vamos, chicas. Y chicos. Y pagarán por hacerme esto. Cuidado, Leona.